Bueno amigos, un nuevo modelito de plancheta, le hicimos la modificación, unos tornillitos de cabeza con cuadrante, para, soltamos la tuerquita acá abajo y queda para, si usted la quiere hacer con llama, con brasa, colocamos las cuatro patitas, ya queda espectacular la plancheta, entonces la retiramos, ya, espectacular, para hacer con la cocina o con brasa, muy bien.